Del dicho del Presidente de la República, en el sentido de que todos los trabajadores pensionados podrían cobrar, sin trámite alguno, la subcuenta de Infonavit, hay mucho trecho hasta la realidad. Muchísimo porque, enseguida, les presentamos dos casos en los que los beneficiarios penan y penan sin lograr que la institución cumpla con las órdenes del Presidente Felipe Calderón. Con Infonavit nada más que no me ha depositado, como debía de haber sido en automático, pues tengo menos de 10 mil pesos y según como aquí lo marca, no se tiene que hacer ningún trámite de ninguna clase. Sin embargo, ya vine dos o tres veces aquí. Ya me pidieron este, la resolución del Seguro Social, ya la entregué, ya me checaron en el, este, en el Instituto Federal Electoral, quedó reconocido que sí se me debe ese dinero, que sí está ese dinero que está pendiente, pero no lo dejan, no lo han depositado hasta la fecha, a la fecha no se ha depositado nada, no me entregan ningún papel que me garantice, ni siquiera que es verdad lo que están haciendo, ni que están, todo está volando en el aire. Entonces, no sé cómo lo puedo hacer, ya me pidieron una cuenta de que está en ceros, en ceros en mi cuenta Bancomer, únicamente el recibo de mis pensiones y no aparece absolutamente ni una, este, ni un cinco ahí. Vengo a reclamar mi, lo del Infonavit, entonces no, pues no hay movimiento que, del 3 al 10 no va a haber nada de movimientos, hasta después de eso, entonces se mete uno al internet, está tapado, no puede uno entrar a la línea, entonces nos vamos a tener que esperar hasta el 10 o 11 a ver qué nos pueden decir. Le habían dado una fecha ya antes, ¿no? Sí, que era el primero de agosto, que se iba a depositar en automático, y ya que cumplo con todos los requisitos, tengo la cuenta del banco, aquí está la cantidad, aquí está la cantidad, 9,396.92, que es lo que está el banco cotizando, que se encuentra ahí, ya estamos hoy a, ¿qué estamos ahora? ¿7? A 6, no aparece nada, ningún día apareció. Pues estamos 6 de septiembre. 6 de septiembre ya. Pues hace un mes y cinco días. Un mes y cinco días, no, desde el primer segundo se iba a depositar, no deposito nada, nada, entonces únicamente es lo que quiero saber, de qué manera podrían garantizarme ellos que sí me van a pagar, ¿no? Los que tengamos más de 10 mil, sí vamos a tener que reclamar, y los que tengamos de 10 mil para abajo, a eso nos va a llegar el dinero así, sin reclamaciones, automáticamente, eso es lo que me dijeron. ¿Pero hasta ahorita no le ha llegado? Hasta ahorita no, a mí me toca cobrar en este mes, el día 17, no sé si me vaya a llegar automático, pero voy a revisar primero ahorita por internet, a ver si puedo lograr entrar, y si no me voy a esperar del 10 en delante, para ver si me toca más de 10 mil o no, para poder reclamar. Yo entiendo que hay mucha gente, que no soy el único, somos millones de personas las que estamos por ahí, no nada más aquí en el estado de Jalisco, sino que en todas las entidades federativas de la República Mexicana, pero debe haber una seriedad, ¿no? Seriedad es lo que pareciera no tener las autoridades federales. Unas dicen, pero otras disponen, sin importar quién manda en México. Finalmente, los más perjudicados son precisamente los más necesitados.